Bueno, como todos sabéis, estoy estudiando un máster de VFX en la escuela de CICE que hay en Madrid y hace menos de un mes nos hemos pasado a aprender uno de los mejores programas para esto, que es Houdini. He hecho esta pequeña videocreación que expresa mis sentimientos al aprender un nuevo programa. Y como dijo el mismísimo Albert Einstein, hay dos cosas infinitas, el universo y Houdini. Houdini sí que es infinito. Bueno, primer día con Houdini. ¡Mata a todo el mundo, Pachi! ¡Mata a todo el mundo! ¿Pero esto qué es? ¡Me odio! Menos mal que el propio... ¡Nobo! 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 Pero mira qué árbol de nodo más bonito, mira, qué bonito, qué... Ya me lo he cargado. ¡Es el lejos programa del mundo! ¡Eres mejor que vaya! ¡Sí, guapo! ¿Alguien me puede explicar por qué hay un cerdo en Houdini? ¡Wiii! ¡Nada tiene sentido! ¡Ah, con un copy! ¡Puedo hacerlo todo! ¿Por qué hay una cabeza de cerdo en Houdini? ¡Houdini es infinito! ¡Me ha apretado en Houdini y se me ha olvidado en la anterior! ¡Hola, el departamento de psicología! ¡Necesito cafeína! ¡Mmm, todo tiene sentido! ¡Mierda, la he parpadeado y me he perdido tres líneas! ¡Pero en serio, ¿por qué la cabeza de un cerdo? ¡Tú no eres maya! ¡Tú nunca serás maya! ¡No quiero de mi papá! ¡Profe, puedes repetir el último paso que me dio con los nodos! ¡Hasta noche, Michael Brothers! ¡Que se pongan! ¡Ey! ¡Que sí! ¡Que vuestro próximo videoclip lo hago yo con Houdini! ¡Que brutal lo que estén aprendiendo, eh! ¡Venga, un beso! ¡Hasta luego, Chemical! ¡Ey! Pincho esto... ¡Hancho este nodo con... ¡Copy! ¡Mantra! ¡Defende! ¡Y ya está! ¡Parece de fácil! Si es que ni siquiera jugando en Minecraft me olvido del cerdo de Houdini. ¡Ah, carajo! ¡Muere, cerdo! ¡Muere, cerdo! ¡Muere! Un besazo, ser felices y... ¡Hasta el próximo video! ¡Hasta el próximo video! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!